En esa arrepentida vienes pidiendo perdón Dijiendo que me quieres, siendo tu primer amor Ya no quiero tus labios porque otros lo han besado Y el amor que te tenía con tristeza lo he olvidado Fuera de mí, ya no quieres, pero tú querés de mi mente Me he borrado, ya no quiero, ya a tu lado Fuera de mí, ya no quieres, pero tú querés Fuera de mí, ya no quieres, pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero, pues a tu lado Eres parte de mi vida, te he llevado a mi corazón Te he quitado a mi riqueza y me pagaste con dolor Por tu mano en la flor de sangre y sentimiento en tu corazón Y ahora vive sufriendo como el sufrío Dios Fuera de mí, ya no quieres, pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero, pues a tu lado Fuera de mí, ya no quieres, pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero, pues a tu lado Después de un largo tiempo quiere de nuevo mi caricia Y vive en el pasado y está fuera de mi vida Ya no quiero tus labios porque otros lo han pensado La vida que quería contigo, ya no olvido Fuera de mí, ya no quieres, pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero, pues a tu lado Fuera de mí, ya no quieres, pero tú querés de mi mente Te he borrado, ya no quiero, pues a tu lado Fuera de mí, ya no quiero, pues a tu lado Gracias.